Si, a pesar de lo nuevo, de ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti Sigo aquí, abrazando al tesoro, a los que aportan el sol, que no saben morir Sigo aquí, abrazando al tesoro, a los que aportan el sol, que no saben morir Sigo aquí, abrazando al tesoro, a los que aportan el sol, que no saben morir Sigo aquí, abrazando al tesoro, a los que aportan el sol Sigo aquí, abrazando al tesoro, a los que aportan el sol, que no saben morir Sigo aquí, abrazando al tesoro Sigo aquí, abrazando al tesoro, a los que aportan el sol, que no saben morir Sigo aquí, abrazando al tesoro, a los que aportan el sol, que no saben morir Sigo aquí, abrazando al tesoro, a los que aportan el sol, que no saben morir Sigo aquí, abrazando al tesoro, a los que aportan el sol, que no saben morir Sigo aquí, abrazando al tesoro, a los que aportan el sol, que no saben morir ¡Gracias!